sentir a venezuela y sentir a venezuela yo creo que eso es algo que cada venezolano tiene que incorporarlo y entenderlo y si hay varios puntos en los que usted me decía que atañen a mi visión personal que hace que pegan que golpean porque si la vida la vida yo recuerdo yo escribí un artículo que se llama soy intolerante del 2005 y en el artículo hay una parte donde explico que postergue mi vida personal afectos usted en mi vida personal profesional capacitación profesional por dedicarlo a la pelea por intentar entender la pelea y dedicarlo a la pelea y si hoy cuando uno mira atrás hay muchas cosas que tengan muchas muchas cosas que tengan sobre todo lo personal que quedó atrás entonces el sentir al país le cambia a uno muchas muchas cosas buscar los espacios donde uno pueda expresar las preocupaciones por lo que venía al país buscar cómo ir generando las estructuras que puedan desarmar el caos que venía hacia el país este en el 98 cuando yo planteé que venezuela entraría en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista las palabras de mi mamá fueron hijo y que vamos a hacer nos vamos no no y cuando cada uno de estos sucesos me fueron llevando por el medio la idea era yo tengo que buscar cómo generar algo que pueda cambiar las cosas en el país y es eso quizás venezolano lo que nos falta mucho es eso de entender qué es venezuela comprender esta magia tan increíble esta tierra tan impresionante eso que nunca nos perdonarán haberlo entregado porque esto es algo increíble es increíble profesor y es que a veces se me tranca porque es difícil explicar lo que le mueve a uno el pelear por esta tierra y cada cada venezolano cuando hoy siento el respaldo de alguien porque utiliza una de las frases que voy diciendo para la identificación de los distintos problemas o porque simplemente me escribe y agradece o hace algún tipo de pregunta inteligente basado en en alguno de los planteamientos que ponemos en el programa siento que se está haciendo lo correcto y gracias a ustedes que me han brindado esta plataforma para poder dar ese espacio en hacerlo correcto en ese despertar del venezolano con una conciencia clara sobre lo que es el país y sobre qué está haciéndonos daño como fue venezuela una mina y no simplemente no es el paraíso al cual tenemos derecho y tenemos la obligación de construir y proteger cuando usted me enfrenta a esa realidad usted cree que el venezolano de más de 15 años va a cambiar luego no se va a ir adaptando a cierta realidad y se adaptará lamentablemente cómo funciona este tipo de cosas y ahora viene la parte que menos le gusta la gente que me escucha se adaptará por un hecho de fuerza punto no hay otra forma de hacer las cosas con una sociedad que está envilecida y mucho una sociedad que cree la sociedad profesional que está envuelta en fantasías y reales frente al caos que se está viviendo siguen soñando con estupideces y voy a ser muy claro estupideces democráticas no es posible el juego democrático cuando se sale de una tiranía común entonces frente a ese tipo de realidad y frente a esa sociedad la boba la enlutecida la envilecida sólo la fuerza hará la posibilidad de hacer ese tipo de cambio es triste sí es real sí es más real que triste porque puede dejar la oportunidad del desarrollo de lo que importa entonces si el venezolano toma conciencia de lo que está entregando lo que está perdiendo lo que puede ganar lo que le pertenece le pertenece a sus hijos podemos recuperar el país podrá ser coherente en el desarrollo del desarrollo de venezuela se pierde de vista si simplemente se hacen hoy un pendejo que no tiene otro nombre me pregunta frente a donde tiene que hacer lo correcto eso es por supuesto lo mando a que vaya y vea parte de los programas de venezuela en venezuela ventada se encuentre frente a la realidad y que entienda y asuma su responsabilidad de haber votado en tiranía y haber vestido democracia esta desgracia y por supuesto el pendejo me vuelve a responder me dice yo no tengo tiempo para ver eso pero tuviste 20 años y así a cada venezolano si no tienen el tiempo de querer entender cuánto vale su país y hacerse responsables de lo que han hecho durante todos estos años buscamos venezolanos que quieran desarrollar a venezuela recuperarla y entender que tenemos que dejar atrás todo lo que nos trajo que nos mantiene venezuela lo vale y es vital comprender que esta oportunidad maravillosa de haber nacido en esta tierra de ser propietarios de este sueño no lo está quitando